Hoy vamos a hablar como todos los miércoles del micro de salud, de equilibrio vital. Hoy vamos a hablar de otro tipo de terapias. Nos basamos en terapias alternativas en realidad. Son terapias muy novedosas, que están ligadas a la neurociencia, pero tiene que ver con terapias que están relacionadas con lo sensitivo, con lo auditivo, con lo visual. Trabaja mucho con los colores. Vamos a ver de qué se trata. Hoy en Equilibrio Vital hablamos de terapias de avanzada en psicología, métodos que tienen que ver con el seguimiento ocular, la utilización de anteojos hemisféricos o el color para poder cambiar los sentimientos y percepciones frente a un trauma adquirido. Terapias avanzadas se basan en neurociencias. La madre de todas las técnicas es la EMDR, Movimientos Oculares de Desensibilización y Reprocesamiento. En EMDR es importante hablar, es importante la palabra, pero en un segundo momento, lo primordial, lo primero y lo principal es trabajar con las sensaciones del paciente, trabajar con las percepciones, con las emociones. Tiene que ver con el sueño REM. Cuando nosotros soñamos, se mueven los ojos y es cuando se produce el sueño, la imagen onírica. ¿Qué es lo que hace el cerebro ahí? Resuelve conflictos. De situaciones que hemos vivido durante el día, más situaciones, pueden ser hasta traumáticas o dolorosas. En principio empezó siendo, a través de movimientos oculares, de un lado a otro, la estimulación que ayuda a que el cerebro reinicie el procesamiento que se vio interrumpido por la emoción traumática. El procedimiento, que es movimiento de ojos, tapping o estimulación bilateral. Porque la estimulación, digamos, bilateral, ¿qué hace? Activa los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Parte de la premisa de que toda enfermedad mental está originada o tiene su origen en traumas tempranos. Traumas que pueden ser reales en el sentido de donde hubo un riesgo real de vida. La activación de los hemisferios hace que aumente el reprocesamiento de la información que ha quedado bloqueada, porque el trauma queda bloqueado, especialmente en el hemisferio derecho. Quedan los dos, pero más intensamente, se ve más marcado en el hemisferio derecho. Y traumas que le llamamos con T minúscula, que son los más abundantes, que son traumas infantiles. Que una ola lo revuelca en el mar o caerse de una maca. Estas terapias de avanzada prometen soluciones en muy pocas sesiones, contrariamente a lo que ocurre con el tratamiento psicológico tradicional, que muchas veces tarda años en individualizar el problema. Son técnicas muy rápidas, muy efectivas, y generalmente en pocas sesiones se resuelven. A veces, no sé, viene una mujer con un asalto, donde hubo rehenes y donde el hijo le apuntaron, y por ahí en cinco sesiones, eso que era tan traumático, ella lo puede revivir tranquilamente y puede volver a su casa. También con esta técnica, TIC, Técnica de Integración Cerebral, junto con la EMDR, son las dos técnicas de integración cerebral. Porque acá es distinto. El efecto de la luz entra a luz por el ojo izquierdo y activa el hemisferio cerebral derecho. Y en estos, entra la luz por el ojo derecho y activa el izquierdo. Cuando vos tapás una parte del ojo y dejás que la luz entre por la otra, estás accediendo a determinada red neuronal, que por ahí es necesario trabajarla específicamente para procesar algo muy específico y puntual. Esta técnica produce una reestructuración cognitiva. Cambia el pensamiento, cambia la imagen. A partir del cambio en las sensaciones y en las emociones, se producen los grandes cambios en las creencias básicas sobre sí mismo, el mundo y lo que le está pasando en su vida presente. El Cromotic son 12 lentes de colores. La luz y el color tienen un efecto sobre el cerebro, sobre todo el campo electromagnético de la persona. Empezamos por el rojo. ¿Qué te produce? El rojo es estimulación, generalmente estimula. Personas con depresión, el rojo les hace bien porque los estimula. Personas muy ansiosas, el amarillo generalmente los tranquiliza. La importancia a veces de partir de la sensación. A veces el sonido de una frenada del auto, el olor de goma quemada, ante un choque. A partir de ahí vamos trabajando y procesando. Lo que hacen estas técnicas es cambiar el pensamiento, cambiar la imagen, se la ven alejada, borrosa, y eliminar la emoción concomitante, digamos, unida al recuerdo perturbador. Angustia, enojo, ansiedad, tristeza. El objetivo de estas terapias no es olvidar el problema, sino aprender a convivir con ellos sin que nos afecte en nuestra vida cotidiana. De acuerdo a la estructura psíquica de la persona, de si vemos que lo va a poder tolerar, de los estados del yo, se llama, ¿no? Cómo está su yo, la fortaleza yoica, entonces le voy aplicando las diferentes técnicas.